Así es, estamos en comunicación telefónica, a quien le agradecemos estos minutos con la Radio Municipal, Daniel Berra, que es motorista de Turismo Carretera. Daniel, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para vos, para la audiencia, para todos, acá en el taller ya. En el taller, y como tenía que ser, ¿no? A este lo llamamos y Daniel está allí trabajando. Daniel, en este segmento que siempre hacemos todos los lunes en la Radio Municipal, junto a Dani Fagiano, para hablar justamente sobre el rol del motorista, Dani. Sí, para hablar del rol fundamental del motorista, que es una parte importante dentro del automovilismo, queríamos marcar desde dónde arrancar con esta entrevista con Daniel, cómo fue este comienzo y el ingreso a todo este ámbito del automovilismo, cómo comenzó todo. Sí, mirá, comenzó como comienzan todos, o sea, yo corría en el Sonar y después, bueno, siempre me gustó hacer esto y la parte de motores, y bueno, me dediqué a eso, y fui llegando, llegando, y hoy, gracias a Dios, podemos estar trabajando en la categoría que es la máxima, ¿no?, de lo que se respeta al país, ¿no?, en el turismo carretera. Olvidate, sin duda, creo que es la máxima de toda la historia, y llegar ahí fue todo un logro para vos, creo que sabe más que nadie, que es un deporte bastante ingrato y sacrificado, ¿no? Sí, sí, es un deporte, no sé si es ingrato, pero bueno, hay veces que te venís con las manos vacías, hay veces que te venís con las manos llenas, es un deporte que siempre es muy lindo, y lo que tiene es esto, que domingo a domingo da revancha siempre, ¿no?, para poder trabajar y funcionar de la mejor manera. Daniel, ¿cuál es el rol del motorista en una carrera, comparándolo, comparándolo, y si se quiere, también relacionándolo con el piloto, ¿no?, ¿cuál es la relación que tiene con el piloto durante la carrera, en la previa también? No, no, durante con el piloto, sí, o sea, con todos los pilotos que tengo, tengo la mejor onda, la mejor relación, tratamos de hacer para todos lo mejor, y bueno, siempre se habla y para tratar de mejorar y funcionar bien, ¿no? Claro, pero en la relación, digo, en esto es una relación directa, no digo cómo se llevan, digo, esto de cómo es el trabajo conjunto, ¿no?, porque me imagino que el piloto está también más allá en las decisiones y en los cambios que se pueden hacer, digo, está trabajando codo a codo, ¿no?, con el motorista. Sí, sí, se trabaja codo a codo, se trabaja codo a codo con los equipos, todo, tanto en los rolos, en un montón de detalles, así que para que funcione de la mejor manera, aparte de lo que se respeta a los motores, ¿no? Obviamente, sin duda, cómo se marca todo ese trabajo y quiero saber, como sabe toda la gente que le da curiosidad a todo este ámbito del automovilismo, cómo es todo el procedimiento previo a una carrera, ya sea desde la llegada del autódromo, si se saca el motor los días previos, cómo es todo ese trabajo hasta llevar a rolearlo, si se banquea, comentanos un poco cómo es el detrás de escena del turismo en carretera. No, no, acá llegan los motores, los desarmamos íntegro, bueno, revisamos todas las partes, cambiamos los elementos que tenemos que hacer, hacemos los cilindros, acá en el taller, ¿no?, y bueno, después se arman y se procede a banquearlo, que funcionen bien los motores, y después, bueno, los equipos lo vienen a retirar y, bueno, los ponen, van a los rolos y, bueno, que es mucho más preciso que el banco de pruebas y ahí se trabaja un poquito para dejarlo de la mejor manera, la caudación óptima, que se mira más a la pista que en el banco de pruebas y, bueno, y allá fuimos a ver cómo funciona, ¿no?, cuando realmente sabemos cuando estamos todos juntos en la carrera por lo parcial, ¿no?, a ver cómo funcionan los motores. Me imagino, Daniel, ¿no?, el hecho de los cambios con la tecnología y demás que fueron ayudando, ¿no?, al labor del motorista, ¿cómo fueron influyendo todos los avances tecnológicos también en esa área? Sí, siempre todo lo que avance siempre es mejor, ¿no?, hoy por hoy hay un avance grande, así que, bueno, es lo mejor que nos puede pasar, tenemos que ir a trabajar día a día para superarnos, ¿no? ¿Y cuáles son los cambios que notás vos, Daniel, ahora, mencionaba esto del banco de pruebas y demás, comparación de los inicios de otras épocas, ¿qué cambios se fueron, digamos, aumentando ahora con el correr de los años? Y lo que pasa es que se hizo todo tan profesional, que vos fíjate que cuando tenés 30 autos, 30 y pico de autos en un segundo, viste, a ver, te falta una décima por derecho, es un montón en la vuelta, o sea, pasa hasta el puesto 30 o 40, el 35, hasta el quinto, sexto o décimo, ¿me entendés? Entonces, bueno, simplifica trabajar carrera tras carrera para que funcionen bien, ¿no? Está muy competitivo, muy competitivo, más sobre todo el turismo carretera, no tanto el turismo carretera, el tecepista, todo. El tecepista que hubo clasificación, hubo 21 autos en un segundo. Así que es muy competitivo, ¿no? Sí. Claro, ahí marca la competitividad de hoy en día, que marca el turismo carretera, y sin duda dándole, si se quiere, algún redondeo sobre el entrevistado para no robarle más tiempo, comentar a ver cómo se trata su actualidad y sus objetivos para lo que finaliza de todo este año. Sí, sí, así es, vos lo dijiste, totalmente. ¿Cuáles son los objetivos, Dani, para este año? Sí, los objetivos siempre es ganar alguna carrera, el objetivo es entrar en la Copa de Oro, así que, bueno, veremos a ver qué pasa. Paraná, que termina la etapa regular, a ver si en el PC podemos meter alguno en la Copa de Oro. Hoy estamos más afuera, pero bueno, viste, por diferentes razones, ¿no? Así que, bueno. Para recordarnos y darle un recuerdo a la gente, los motores, para que sepa la gente en qué cantidad de motores y equipo está influyendo, Daniel, ¿podrías comentarnos, si se quiere, una ayuda a memoria a quienes estás dándole una mano en la parte de motorización este año? Hoy estamos con cinco TCs, dos TCs pistas. Los TCs son Christian Ledema, Catalan Marni, a Norberto Fontana, a Augusto Carinelli, y bueno, en el tercer pista tenemos a Diego Azari y a Nico Empionbata. Ahí están dos pilotos bastante reconocidos en el ámbito de la historia del turismo carretera, como Norberto Fontana y Christian Ledema, dos pilares históricos que quedan del automovilismo, y quisiéramos saber qué se siente compartir pista con una persona tan experimentada dentro de este ámbito, si se quiere, y profesionalismo como es Christian y Norberto. Pilotos muy profesionales y creo que se notan ese pequeño plus más de, no sé, si te dice falta una pequeña parte del motor o está mal acá o allá y toda esa experiencia se marca, ¿se nota, Daniel? Sí, sí, se nota totalmente. Cuando te dicen algo, tanto de la carburación y eso, hay que prestarle mucha atención porque se siente experimentada muchos años y realmente te hacen mejorar a vos, ¿no? Así que hay que darle mucha importancia. Sí, sin duda. Y hablando de lo que había marcado al comienzo de la entrevista, que es un deporte ingrato, si se quiere, volviendo, me hizo recordar que le estás preparando el motor a Christian, lo que fue el año pasado, esa situación de haber roto cinco motores un fin de semana, si mal no recuerdo, y dices ahora, Margo, que después lo cambió totalmente con la victoria de Christian Ledesma el año pasado. Sí, sí, totalmente. Vos me estás refiriendo a la carrera de Posada. Sí, seis rompí. Y me acuerdo que no corrió Nacho Sabino, ni fue Fontana, si no lo hubiera roto dos más. Había un problema generalizado en todos los motores, ¿no? En un elemento que, bueno, la verdad que la pasé mal en Posada. Estaba para tirarme de un edificio, mirá lo que te digo. Pero bueno, son cosas que pasan y lamentablemente es así. Por desgracia, por un elemento, en todos los motores pasó lo mismo, ¿no? Pero bueno, fuimos a Rafaela después de Posada y realmente funcionamos muy bien. Tanto había funcionado muy bien Mangori, que lo tenía en ese momento, Santiago, y funcionó muy bien Christian, que terminó tercero, después terminó ganando la carrera por diferentes motivos que se conocen, ¿no? Claramente, y ahí marcando las altas y bajas del automovilismo, que no es solo el piloto, que hay personas atrás como tan importante como Daniel en el ámbito del motor, que es el corazón de todo, y marcar esto, que quizá para los chicos que recién arrancan, dejarle un mensaje que esto es una suerte, es una ida y venida de cosas que pueden pasar. Y bueno, Daniel, si querías dejarnos algún mensaje para aquellos chicos que recién arrancan como pilotos o quieren meterse con el ámbito de preparación, todo el tema de armados de motor, ¿algún consejo que quieras darle después de todos tus años de experiencia? No, mira, nunca hay que bajar los brazos en esto, siempre hay que tratar de mejorar, de superarse, y bueno, cuando pasan momentos amargos, como pasó a mí el año pasado en Posada, y bueno, hay que ponerse más fuerte que nunca, trabajar para funcionar de la mejor manera y que no pase más, ¿no? Así es, el gran mensaje. Daniel, y te agradecemos por estos minutos con la radio municipal en este segmento de Hablemos de Automovilismo. No, no, ya gracias a ustedes por haberme llamado, haberse acordado a mí, un saludo muy grande para toda la audiencia, un saludo grande a todos los chicos del taller, que sin ellos no sería posible, ¿no? Y bueno, un abrazo grandote. Ahí está, ahí pasaba Daniel Berra, es un gusto poder hablar con un motorista, justamente lo mencionabas, Dani, con la experiencia que tiene, poder contarnos el trabajo que lleva adelante con todo el equipo, ¿no? Porque es un equipo que hay detrás. Sí, exactamente, queríamos contar lo que es la otra parte, porque quizá la persona que ve afuera vea el nombre de los pilotos y quizá no se olviden, en el tema del motorista, por ejemplo, los preparadores, porque no se marca tanto. Así es. Así que bueno, ahí le agradecemos entonces a Daniel Berra, que pasaba por la radio municipal. Y Dani, para cerrar, antes de cerrar este segmento, ¿estuviste el fin de la Expo Emprendedores? Sí, exactamente, estuvimos presentes, la verdad contentísimo, con los chicos de la Expo, fue una organización tremenda, mucha gente, todo el fin de semana, nosotros tuvimos el lujo de estar el viernes y el sábado, no así el domingo, pero nada, agradecidísimo por tener esta oportunidad y recibir el cariño de la gente. Sí, muchos nenes se acercaban ahí, se estudían el auto, se querían sacar la foto, todo, ¿no? Tenían la experiencia, que por ahí no van a ver una carrera, pero tener el auto ahí presente, aparte los colores de defensa, con tanta identificación varelense, que me imagino que se querían sacar una foto. Sí, tanto chico como gratis, de todas las edades, de todas las edades, pero chicos, fue incontable la cantidad de nenes que tuvieron la suerte, y la suerte yo de ver la sonrisa, la sonrisa de ellos, y la alegría de haberse subido en auto de carrera, así que vamos a ver si estamos presentes en la próxima edición, que ya la gente lo pidió, porque no estuvimos presentes el domingo también, así que vamos a trabajar para eso, y ir con el motor, porque no fuimos con el motor, y la gente pedía que lo ponga en marcha. Claro, ¿sabes qué? Eso lo dije el viernes yo, para sentir el ruido también, y no, al final no, entonces me había adelantado. ¿Lau se subió al auto? No, no me subió al auto. No, la próxima nos vamos a animar a subirnos a sacar una foto. Dani, la verdad que te agradecemos por siempre estar todos los lunes con Hablemos de Autoblismo, y nos reencontramos el próximo lunes. Así es, nos vemos el próximo lunes, y déjame agradecer a todos los chicos que vinieron el fin de semana a hacerme el aguante, tanto la gente misma que se acercó con buena onda y tirando un mensaje de aliento, así que agradecerle a todos ellos, y nos vemos el próximo lunes. Así es, esto fue Hablemos de Autoblismo en... El Magazine Cerca Tuya.